En la W, hablan los embajadores. Ocho de la mañana, veinticuatro minutos. A esta hora saludamos a Luis Gilberto Murillo, embajador designado de Colombia en Estados Unidos. Bueno, es un placer saludarlo, señor ahora embajador, porque es que habíamos hablado con usted en días anteriores cuando no había sido designado, pero ahora lo es, y de verdad nos place mucho saludarlo hasta ahora, señor embajador. Así es, María Camila. Muchas gracias por la invitación a dialogar con ustedes. El fin de semana a W, usted sabe que tengo mucho aprecio a ustedes, a la W, a Julio, a todo el equipo. Así que muchas gracias y listo para asumir el desafío de poder apoyar al gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez en los temas relacionados con Colombia y Estados Unidos, sobre todo a esa relación tan importante para el país. Bueno, embajador, hubo una reunión de altísimo nivel en Washington. Estuvieron presentes el señor Álvaro Leiva, el canciller designado, bueno, usted, Francia Márquez, y otros miembros del equipo de empalme de la Cancillería, pero también estaba el subsecretario de Estado para Asuntos del hemisferio occidental en el Departamento de Estado. En fin, una reunión importantísima en la que se tocaron temas clave de lo que será la agenda a partir de este momento. Y queremos preguntarle, primero, cómo le fue en esa reunión, y segundo, pues que nos cuente un poquito de todos esos temas. María Camila, la reunión fue muy importante, se avanzó mucho. Creo que hay muy buen ambiente entre el gobierno, el entrante del presidente electo Gustavo Petro, y obviamente el gobierno de los Estados Unidos en cabeza de Joe Biden. Esta delegación, hay que resaltar que la delegación es inusual y le da mucha importancia a la relación entre Colombia y Estados Unidos, porque vino en cabeza de Jan Feiner, que es el segundo a bordo en el Consejo Nacional de Seguridad, que muy poco sale de Washington, entre otras cosas, y es quien coordina todo el trabajo interinstitucional, interagencial de la seguridad nacional de los Estados Unidos. También, obviamente, vino Juan González, que es el director del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental. Brian Nichols, que es un conocedor de Colombia afroamericano, que es el subsecretario de Estado para el hemisferio también. Y la vicepresidenta Kamala Harris envió a su asesor principal de asuntos de seguridad nacional, Philip Gordo. Y se hicieron dos sesiones de trabajo. Una, obviamente, con el presidente electo y el señor canciller y todo el equipo del gobierno entrante, y otra con la vicepresidenta Francia Márquez para tratar distintos temas de esta relación, que es una relación muy profunda, que hay que cuidarla, que hay que generar, obviamente, acercamientos, tranquilidad y también mucha confianza. Y creo que salió muy bien. El resultado fue muy favorable. Señor embajador, entre los puntos en los que el presidente electo ha insistido desde el comienzo de su campaña está la renegociación del TLC con esta nación. ¿Cómo les fue hablando de ese tema? Bueno, el presidente electo tocó realmente a todos los temas y él nos ha dado instrucciones y que la prioridad en esta relación obviamente tiene que ver, es un momento de oportunidad para replantear la relación con los Estados Unidos. Ya tenemos más de 200 años de relación y hay que tener una nueva visión frente a lo que deben ser sobre todo ese intercambio y profundizarlas y garantizar que va a mantener el carácter estratégico que significa para Colombia y que también significa para los Estados Unidos. Hay tres temas fundamentales en los cuales nos han dado instrucciones el presidente electo de replantear esa relación. El primero, obviamente, la construcción de paz en el país y la paz completa, y eso tiene distintas implicaciones habló muy a fondo de eso. Lo segundo tiene que ver con todo lo relacionado con cambio climático con transición energética, con ambiente y lo tercero, migración e inclusión que están interrelacionados y lo demás se desprende de ahí incluyendo lo que usted menciona, María Camila la revisión del tratado de libre comercio que es un tratado, todo el mundo coincide del lado colombiano y del lado de los Estados Unidos que hay que revisarlo, hay que actualizarlo hay que evaluarlo, hay que hacer un trabajo serio que los grupos de trabajo miren estos temas y que realmente se pueda llegar a un acuerdo comercial o modernizar ese acuerdo comercial para que responda a nuevos desafíos que tiene Colombia y que tiene los Estados Unidos desafíos en términos de transición energética cambio climático, desafíos de inclusión y yo lo escuchaba hace poco inclusión de esa Colombia profunda esa Colombia que ha estado aislada que necesita desarrollo y que es muy rica en recursos naturales es muy rica en biodiversidad que hay un papel central para las comunidades es decir, hay una cantidad de elementos asociados al tratado que requieren modernización Embajador, usted habla de uno de los temas claves en medio de la relación entre Estados Unidos y Colombia que es la implementación del acuerdo de paz ese país siempre nos ha apoyado nos ha dado recursos y el gobierno del presidente electo Gustavo Petro pues ha sido muy crítico con este gobierno del presidente Iván Duque por la implementación de esos acuerdos usted habla de replantear este asunto ¿cómo se va a replantear específicamente? en términos del acuerdo de paz que se firmó en el Teatro Colón con las FARC obviamente Luisa en eso lo que se estaba planteando y vuelvo a decirlo esto fue una primera reunión del más alto nivel que no se había dado antes es inédita pero que en la cual se plantearon las perspectivas desde el gobierno entrante y en lo que tiene que ver con el acuerdo de paz es precisamente acelerar la implementación del acuerdo de paz que se puedan fortalecer toda la institucionalidad que se creó para implementar ese acuerdo de paz y esa es una de las prioridades pero no solo esa sino avanzar en que se pueda lograr la paz completa en el país y eso es una tarea en la cual esperamos todo el apoyo del gobierno de los Estados Unidos por supuesto no sé si dentro de la reunión embajador se habló sobre los recursos que estarían dispuestos precisamente para la fuerza pública recursos que han sido pues muy criticados en su momento por cuenta de la violación de los derechos humanos o a los derechos humanos por parte de policías o también de militares aquí en nuestro país que también se hablaba que posiblemente podrían ser eliminados por cuenta de todas estas investigaciones que tienen muchos de los uniformados y oficiales de nuestras fuerzas militares ¿qué pasa a partir de ahora con estos recursos? Bueno, hay que resaltar que la relación en términos la cooperación en términos de seguridad y de justicia con los Estados Unidos es una cooperación muy importante es estable muy profunda hay que mantenerla pero obviamente que hay hay que cambiar enfoques y paradigmas y en esto el presidente electo ha sido claro en que hay que implementar algunas reformas en la fuerza pública y obviamente en la policía y con la llegada al Ministerio de Defensa del doctor Iván Velásquez pues él liderará esas conversaciones pero ahí fue un tema que se que se abordó que se se dio alguna conversación en torno a él pero eso va a depender mucho obviamente de los de la manera en que lo lo oriente del nuevo ministro de la defensa el ministro designado y también de lo que se va a realizar en los grupos técnicos de trabajo que vienen haciendo desde ya algunas tareas y en eso en el empalme se definió precisamente un grupo que estuvo trabajando todos los temas relacionados con seguridad y lucha contra los narcóticos y yo creo que ahí va a haber un intercambio muy importante para llegar a acuerdos bilaterales que nos permitan avanzar y mantener esta relación embajador murillo pasemos a otro tema importante para colombia y la relación con estados unidos que es la lucha contra las drogas como bien se sabe varios estados en los estados unidos pues han legalizado el consumo de la marihuana pero obviamente la casa blanca desde washington sigue alertando contra el tema de los cultivos ilícitos muchos expertos hablan de que esta lucha ha sido un completo fracaso a pesar de todos los intentos y esfuerzos del gobierno colombiano en conjunto con los estados unidos todo el tema de la aspersión del glifosato en los cultivos aquí en nuestro país que se habló de eso y que nuevas iniciativas se plantean para pues realmente lograr una lucha que realmente sea efectiva contra las drogas en esta parte obviamente que se va a hacer el replanteamiento sobre todo en el enfoque porque tanto del lado de los estados unidos coinciden que la lucha contra las drogas ha sido un fracaso si usted revisa el último estudio lo presentó una comisión bipartidista del congreso de los estados unidos en el año 2020 inclusive juan gonzález hizo parte de esa comisión en la que dice que hay que hacer cambios profundos a lo que ha significado la lucha contra las drogas y en eso coincidimos los dos gobiernos coinciden del lado colombiano también hay acuerdo en eso desde la campaña del presidente electo creo que casi todos los los candidatos plantearon que era necesario suspender el método de aspersión aérea con gifosato esa ha sido una posición muy clara y hay una prohibición constitucional hay unas condiciones que inclusive el actual gobierno saliente no las pudo cumplir para reanudarlas y en eso creo que hay claridad y también hay que darle mucho más apoyo a las comunidades en esa zona y hacer planteamientos distintos la vicepresidenta Francia Márquez hizo unos planteamientos bien interesantes sobre la necesidad de garantizar en esas comunidades servicios básicos pero también nuevas cadenas de valor y de producción y ustedes lo estaban mencionando hace poco con los excombatientes los firmantes del acuerdo con las FARC que ya están produciendo en algunas zonas ya están entrando inclusive con innovación en el mercado de la de la moda en fin yo creo que ahí es donde está la alternativa a esas comunidades que no la han tenido por muchos años y por supuesto también habrá un replanteamiento en el tema de la sustitución de cultivos ilícitos que digamos siempre ha habido varias opciones para los campesinos en las zonas embajador siempre hemos hablado del cacao de otro tipo de productos pero que al final pues terminan yéndose pues por los cultivos ilícitos porque al final es lo que más les da y quiero preguntarle si eso como van a replantear el tema de la sustitución de cultivos eso ya nos dirán los encargados del tema y obviamente lo que arrojen el trabajo que van a desarrollar los técnicos y expertos pero obviamente hay que tratar nuevas herramientas hay que tener nuevos métodos para garantizar desarrollo en esas regiones pero lo que sí se ha dejado claro es que la relación si bien es cierto todo lo relacionado con la lucha contra las drogas es un tema importante en la relación no va a ser el tema prioritario los tres temas prioritarios están asociados vuelvo y reitero a la construcción de paz y paz completa a todo lo relacionado con cambio climático y transición energética y ambiente y obviamente migración e inclusión yo creo que ahí nos vamos a centrar y los otros temas serán subsidiarios de esos tres ejes clave de la relación con los con los Estados Unidos ahora frente a ese replanteamiento es donde van a trabajar muchos expertos y técnicos para poder proponer ya medidas concretas pues estaremos muy atentos a esas a esas medidas y a todo lo que nos acaba de decir en lo que se van a enfocar para trabajar en la agenda conjunta con Estados Unidos embajador usted finalmente ya renunció a su ciudadanía estadounidense para poder ocupar este cargo si debo renunciar no es un proceso no que va paralelo a ese proceso va paralelo al nombramiento oficial el vereplácito y la acreditación entonces claro si es una es una es una decisión que tomamos ya en familia y es lo que vamos a hacer claro es que es que de pronto tal vez para los oyentes que no sepan pues usted llegó con su familia precisamente huyendo de la violencia porque fue víctima de un secuestro con fines políticos entonces por eso tuvo que salir y no nos imaginamos que no fue una decisión fácil de tomar en familia ¿no embajador? no fue fácil y le agradecemos al presidente electo la generosidad de esperar tanto tiempo de hacer mucho tiempo que asumiera esa responsabilidad y me dijo tómese su tiempo discútalo con la familia pero llegamos a la conclusión de que a mucha gente pues está arriesgando sus vidas todos los días en la Colombia profunda y sería menor renunciar a la ciudadanía que valoramos mucho porque los Estados Unidos el Departamento de Justicia el Departamento de Estado nos apoyó mucho en los Estados Unidos nos acogió y ese país nos brindó todas las oportunidades y nosotros obviamente le guardamos especial gratitud y aprecio pero hay que hay que contribuirle a Colombia que necesita obviamente salir sobre todo de la situación de violencia de inseguridad y garantizar mayor inclusión de nuestra población claro no es una decisión fácil embajador quiero hablarle de otro asunto porque usted nos dice pues que hay un muy buen ambiente entre el gobierno del presidente electo Gustavo Petro y Estados Unidos por supuesto tuvieron una reunión del más alto nivel una reunión histórica como usted lo ha dicho pero hay una realidad que no se debe dejar de lado y es que por primera vez en la época reciente por lo menos llega a nuestro país un gobierno de izquierda usted pudo de pronto sentir alguna preocupación o quizá no preocupación pero si alguna reserva por parte de Estados Unidos frente a este asunto de que pues llega a Colombia un gobierno de izquierda no hay reserva alguna lo que lo que yo he visto obviamente es que una un deseo de colaboración es un gobierno distinto se está dando un cambio de régimen muy importante incluso las mismas figuras que están interactuando esta era una relación que no estaba acostumbrada a ver gente de la Colombia profunda en cargos de dirección de esta relación hasta eso ya es ya es distinto y ellos quieren precisamente conocer más de las y era lo que querían conocer más de las prioridades del nuevo gobierno y aquí inicia Luisa y María Camila un proceso de primero de generación de tranquilidad porque puede algunos sectores pueden estar intranquilos porque es algo inédito obviamente en Colombia y lo otro de generación de confianza y que se pueda tener un muy buen ambiente de trabajo conjunto y eso se va a ir dando con el tiempo obviamente se tendrán diferencias de abordaje de política pública y otras pero lo más importante y una de las conclusiones claves de esta reunión es que se va a hacer de manera muy sincera abierta y en un contexto de una relación de iguales yo creo que eso es supremamente clave para que se pueda tener éxito hacia futuro yo estoy muy tranquilo y el presidente electo y la vicepresidenta electa quedaron muy tranquilos con el ambiente que se dio obviamente en este primer acercamiento de alto nivel primer acercamiento que además ya nos queda claro entonces los temas en los que se van a enfocar el tema de la paz la lucha contra la crisis climática y el apoyo en temas como el comercio y migración de lo que ya nos ha hablado pues embajador éxitos éxitos en este nuevo trabajito que le encargaron y le encargó el presidente electo Gustavo Petro allá en Washington lo felicitamos y bueno tiene usted varias tareas por hacer muchísimas gracias María Camila y Luis y el equipo que esté muy bien que esté muy bien gracias